Estimados pasajeros queremos informarles que el chino de la fila 35 acaba de desnudar Soy Sonic, una pelotita azul de super energía, físicamente muy atractivo Y para salvar mi planeta, tuve que venir al de ustedes ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noroeste del Pacífico ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi cochera? Todo el ejército está buscándome Buenos días, mi estimado campesino Voy a darle 5 segundos para que me diga dónde está Espera, no le hagas daño ¡Qué buen golpe! ¡Garretara! Esto no está pasando No puede ser, detente, ahora mismo es la pelota más grande del mundo ¡Hay que ir a verla! No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos Tienes razón, fue aburrido, pero la tienda de regalos no Aquí nadie nos notará ¿Y ahora qué hacemos, eh? Permíteme, te enseño ¿Entonces nos vamos? Sí, vámonos ¿Creen que pueden escapar de mí? ¡Ay, cosita, qué linda! Sí tienes seguro, ¿verdad? Estás a punto de morir ¿Es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar ¡Aquí va el boom! ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Es mi amigo A gusto, ¿no? Este es mi poder Es ser una vuelta prohibida, por cierto Voy a usarlo para proteger A mis Amigos No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla Avísame si quieres un segundo round contra el azul Ok Se supone que eres el mejor amigo de Tom Del que no para de hablar Pues no veo por qué ¡Ay, basta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!